Las autoridades están preocupadas por la participación de menores de edad en hechos delictivos. Algunos opinan que deben ser juzgados por sus crímenes y otros los defienden y señalan que son utilizados por el crimen organizado. Uno de los últimos hechos fue el de un menor de edad que lanzó una granada de fragmentación contra un camión repartidor de agua pura en la zona 18 que cobró la vida de una mujer de 68 años y dejó a 11 personas heridas. Otro hecho similar fue el de un niño de 12 años que en el 2013 mató a quemarropa a un taxista en esa misma zona. De acuerdo con el organismo judicial, las estadísticas muestran que ha habido un aumento en los casos de menores en conflicto con la ley penal. En el primer trimestre del año se registraron 588 casos en juzgados especializados, 123 más que los que se reportaron el año pasado en el mismo tiempo. El director de la Asociación Refugio de la Niñez explicó que el crimen organizado acecha a los menores y la vulnerabilidad es alta ante la incapacidad del Estado para frenar eso. Hoy vemos en niños de 12 a 14 años matando, pero si no se hace algo pronto se verán a menores de 8 a 10 años haciéndolo concluyó.